Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosa bolsa de la marca Kipling modelo Annabelle. Esta es una de las bolsas más populares de Kipling y honestamente yo no lo entendía hasta que le tomé fotos y descubrí todos los compartimentos que trae y entendí por qué gusta tanto. Vamos a verla pues, en la parte de enfrente vamos a encontrar un cierre frontal, valga la redundancia, para guardar cosas que quieras tener a la mano pero siempre siempre con un cierre, creo que ese es un plus porque en México ya saben que pues no es muy seguro que digamos y eso ayuda muchísimo, además de que cuenta con otro cierre, otro bolso con cierre en la parte de atrás y este va pegado a tu cuerpo. Les vamos a hacer un zoom a los detalles de la bolsa, de los cierres que combinan perfectamente con el bolso. Ahora, aquí viene lo interesante. Esta bolsa tiene dos compartimentos superiores y principales. No es la típica bolsa ya que se divide en dos partes. En la parte de atrás vamos a encontrar el compartimento con un cierre interior para que guardes cosas que quieras tener con mayor seguridad o con mayor, sí, con mayor seguridad y aquí vas a encontrar el sello de Kipling y el holograma de Kipling. Además de que este trae el gancho que a mí me encanta para tus llaves y para que las encuentres en dos segundos. Muy amplia, una muy buena superficie de espacio y finalmente el bolsillo principal frontal que aquí vas a encontrar dos compartimentos deslizantes para guardar celulares, llaves o lo que quieras tener a la mano más dos compartimentos para lápices, lapiceras, plumas y nuevamente un amplio espacio de almacenamiento. El gato, vamos a ver si cabe el gato, vamos a hacer la prueba. Este bolso es bastante delgado, muy ligero. ¡Wow! Sí, cupo. Yo creí que no iba a caber, ¿eh? No, sí, cupo. Cabe a medias, obviamente. Vean, ya casi está encerreñando el chamorro. Cabe más o menos. Este es un gato a escala real para las primeras personas, para las personas que nos están viendo por primera vez. Es nuestro modelo, escala real. Saluda, gato. Hola. Y siempre lo usamos para identificar si un bolso es grande, pequeño o mediano. En este caso se considera un bolso mediano ya que el gato cabe parcialmente. Y, bueno, sí, en cuanto a lo frontal, al espacio, al... Sí, al espacio frontal, yo creo que es muy bueno si lo considera como un bolso grande. Sin embargo, de lado o de profundidad, vean, es un bolso muy delgado. Delgado, delgado, delgado. Exactamente. Entonces, dado esto, este bolso se puede considerar como mediano. Obviamente se envía con su chango. Este chango le encanta a nuestros clientes. Les encanta que sea chango... chango peludo. Yo le digo, es como chango de peluchito. Igual hay unos changos de... de silicón y de metal que están muy bonitos. Pero, bueno, en general, a los clientes les gusta más el chango peludo. No sé por qué. Ahí está. En este caso sí trae el chango peludo. Igual que todas las bolsas que son originales. Trae su etiqueta. Y, obviamente, se envía perfectamente empacada con todas sus protecciones. Amigos de Mercado Libre, los invitamos a realizar su compra ya y aprovechar nuestros excelentes precios. Les enviamos un saludo a Mercado Libre. Y, amigos de Internet, les recordamos que en www.illailla.com.mx siempre van a encontrar los mejores precios. Todo el año. No te tienes que esperar a Hot Sale, Día de las Madres. Todo el año esta bolsa la vas a encontrar al mejor precio en nuestro sitio web. Quedamos a sus órdenes. Esperamos su compra. Y el chango peludo les envía un abrazo peludo. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!